Pasan días, pasan meses y sigo pensando en él Por mucho que pase el tiempo no me olvido de esa huelda Aún no sé por qué fue, por qué ese día pasó En la tierra o en el cielo te contra mi corazón Quiero darte las gracias por todos esos momentos Por todas esas risas y por todos los recuerdos Por arreglarme el día cuando no tenía arreglo Y pensar que ya no vuelvas, solo tendré tu recuerdo Me hace valorar que te pude conocer Y que un 8 de septiembre se te pudo ver nacer Que en estos 16 años te pudimos ver crecer Y que toda tu sonrisa siempre va a permanecer, permanecer 25 de febrero, una fecha para olvidar Que en aquella carretera tu vida se iba a marchar, se iba a marchar Pero desde entonces he aprendido a valorar Todos esos recuerdos que me hiciste pasar Y aunque te hayas ido ya y no me puedas escuchar Quiero que sepas a Mo que no te voy a olvidar Y que de mi corazón nunca jamás te marcharás Aquí serás inmortal, nadie te podrá borrar Y aunque te hayas ido ya, nunca se te olvidará Siempre serás inmortal No sé por qué esto pasó, te fuiste siendo el mejor Descansa en paz por favor Son recuerdos que no mueren, recuerdos de Samuel Momentos que la gente no borra y quiere ver La gente que te quiere, quiere verte otra vez Y sueñan con tenerte, con que te vaya bien Mira al cielo y pasa el tiempo, no sé qué más hacer Siguen pasando meses y aquí sigue Samuel En nuestros corazones, allí seguirás siempre Siempre, siempre, siempre Han pasado ya seis meses y te tengo aquí presente Tus recuerdos son a fuente, tu sonrisa permanece La gente que más te quiere sueña con volverte a ver Y con estar siempre a tu lado, estés a donde estés Y no lo sé por qué fue a ti, por qué te tuviste que ir Aunque no estés, sé que tu vida seguirá dentro de mí De quien te quiere de verdad y que no te puedo olvidar Ahora tu vida es un recuerdo que nadie podrá borrar Ni maquillar a aquel chaval que siempre supo disfrutar Y su manera de actuar, ejemplo para los demás Desde ya arriba nunca cambies y ser mismo hasta el final Aquel final que te aparto pero jamás te borrarás Hace seis meses que te fuiste y nadie te puede olvidar Algunas noches cuando escribo pienso y me pongo a llorar Que tu reflejo en el papel mi corazón será tu hogar Seguirás vivo para siempre y tu alma es inmortal Nadie te podrá borrar Y aunque te hayas ido ya, nunca se te olvidará Siempre serás inmortal No sé por qué esto pasó, te fuiste siendo el mejor Descansa en paz por favor Estás en mi corazón A veces oigo tu voz En esa estrella del cielo Y cuando miro hacia el sol Estás en mi corazón A veces oigo tu voz En esa estrella del cielo